Olvide a Don Conejo. ¿Qué? Olvide a Don Conejo. Cariño, cariño, ¿no quieres volver a América? Matov, no llores, no llores. Escucha bien, si regresamos por Don Conejo, tendremos que quedarnos con papá, ¿te gustaría eso? Pero ¿cuándo veré a papá otra vez? No lo sé. No llores más. Te amo. Te amo y serás mi chica valiente. Eso es, mi amor. No, Moody, no tomaré ese avión. ¿Por qué no? ¿Qué tratas de hacer? ¿Qué planeaste, Betty? Nada. No he planeado nada. ¿Llamaré a la policía? Sí, adelante, llama a la policía. Lo haré. Hay varias cosas que yo también quiero decir. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Tienes una clínica ilegal, no tienes permiso de cirujano. ¿Cómo lo sabes? Lo sé, lo descubrí, lo descubrí. ¿Qué te crees? ¿Piensas que no me enteraría de algo así? ¿Qué pretendes hacerme? Solo trataba de ser un buen padre y esposo. Sí. Bueno, no hace falta la policía, ¿verdad? Eso parece. Eso no será necesario. No será necesario. ¿Cuándo podemos vernos para hablar de esto, eh? Betty. Bueno, tendré que pensar un poco. Bien, piénsalo bien, porque ya no creo ni una sola palabra tuya. Solo protegí a mi hija. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo pudiste llevarte a Matov? Me robas a mi hija. Moody, escúchame. No, no, no voy a prometerte nada, Betty. Eres mi esposa. ¡Vuelve a la maldita casa! Hola, Betty. Habla Sia. Sia, quiero que le digas a Moody que tengo un abogado. Dile a Moody que no lo veré a solas. Si quiere hablar conmigo, estaré allá entre las 11 y las 12 de la mañana y entre las 6 y las 8 o mañana en la tarde. Infórmale eso. Ya está. Debe irse ahora. La encontrarán si continúa en Teherán. Muy bien. Muy bien, traeré mis cosas. No hubo tiempo para preparar documentos. Puede encontrar dificultades en Turquía, pero al menos no la enviarán de vuelta aquí. Trate de ir a su embajada cuando llegue a Ankara. Irá en auto a las montañas sagros. Los tribeños la guiarán allí. Son kurdos, la mayoría amistosos. Conocen la ruta y cómo evitar todos los controles. No debe dejar que alguien sepa que es una americana. Otra cosa. Tenga mucho cuidado en el control al salir de Teherán. ¿Betty? Muy pronto espero estará disfrutando de su propio jardín en casa. En América. En América. Que tenga buena suerte, querida amiga. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mando! ¡Control! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!